Fíjense, este perro bravo se metió ahí en el arroyo, no podemos creerlo, como una tarjeta lejos, y fíjense, está bien hondo aquí, y casi me llevó. Regresamos con Omar. ¡Omar! Estas son las noticias del primero, unificio. El perro se metió y luego se agarró una piedra. Luego se metió otra vez y buscó y buscó pescados. Luego puso a encontrar, vio uno, y la cascadita ya está. Luego casi venía toda la cascadita. Que ya, ya más. Ah, no se ojan, está en la barra. Tus madranitas, mira, ahí va el mío, mira, fíjate. Ya en unos ratones, tus madranitas son... Mira, este es el mío ahí, el niño. Fíjense, es el madranito que es famoso. El Gordie o el Babe. Fíjate. Hola, yo soy Julieta. Mira, si miran para allá, allá está la cascada. Y aquí hay una señora que acaba de salir del río. Pero se le secó así rápido. Y como miran el arroyo, llovió bien fuego ayer en la noche. Fíjense. No lo muevas tanto. Ayer, o en la noche, me estaba doliendo en mi cabeza. ¿Ustedes creen? Está vacía. Ponle pausa ya. No, yo estaba agarrando, ¿cómo me lo agarró? Graba, mi abuelita. Ahorita sí se metió, ¿eh? Se metió. Se metió. Y ahora está bien curioso. Y le hace así cuando... Mi abuelita. Oye, cuando van a... ¡Abuelita, voltee! ¡Abuelita, voltee! A ver, yo ya no lo encuentro. Sí. A ver, yo ya no lo encuentro. A ver, yo ya no lo encuentro. Sí. A ver, yo ya no lo encuentro. Pon eso del otro momento para adentro, Luis. Ya ponle pausa, Giovanna. Ya ponle pausa. Ya. Ya pese. ¿Ya? Ya pese. Me parezco borrado. Sí. No sé. De qué pondré que no hay nada. Jejejeje. ¿Qué? No están contentos? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pero...! Es mejor que nada. No, no hay ni nada. ¿Nos están contentos? No, no, te digo que la mamá es mucho para ver. ¡Abríale al perro! ¡Mis! ¡Mis! ¡Pero, Eli! ¿Eh? ¡Uy, cómo es de oscuro! ¡Y agarre a Eli! ¡Mis! 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 ¿Ah? ¿Ya? ¿Sí? ¿Estás grabando? ¡Sí, mira! ¡Fíjate! ¡No! Pues no me puedo fijar. ¡Tú sabes de fijarte! ¿Aquí estoy viendo ya a Luis? ¡Que sí estás grabando! ¡Mmm! ¿Qué dice? ¡Mis! ¿Qué hiciste? ¡Entonces no sabes grabar! ¡Tráyla pues! ¡Mira! ¡Fíjate! ¿De a dónde? ¡No! ¡Es que no! ¡Sale! ¡Si no! ¿Cómo vas a aprender? ¡No te cuesta, no te cuesta una vez! ¡No te cuesta una vez! ¡No te cuesta una vez! ¡Ah! ¡No! ¡Ja! Es que el salto no lo alcanzas a ver, ¿no? Sí, sí. Allá vamos, mandamos. Lleguen, lleguen, lleguen. Lleguen, lleguen. Lleguen, lleguen. Lleguen, lleguen. Ya, entramos en arroyo. Ya, alquen. Ya, ya, déjenla ir. No, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Por favor, está todavía muy llorito. ¿Eh? Pero está bien mucho. ¿De algo? ¿A quién? Es que, mira, el paisaje sube de arriba. Fue rodeado de arriba del curisalgo, así. Oye, aquí arriba de la casa. Mira, vele, pero no lo muevas tanto porque está grabando. Y no le puches el rojo. Yo nomás veo, tiene aumento. Sí, no le puches ese ni el rojo. Y no lo muevas tanto. Está muy burro el vidrio. Tiene muchas manchas en el vidrio. Sí, tiene arena. Voy a llevarla que se la quise. Se ve oscuro. Ahí voy. Sí, yo no puedo ver la tierra de Beto. Eso aquí tiene para que le des aumento. Mira, esto. ¿Ves lo de aquí? No, espérate aquí. Con los dedos, uno es para que de aumento y otro para que se... Ahí tú vas a ver. Uno es para que se vaya, otro es para que se venga. Se ve como nevado, ¿por qué? Ahí tienes tú el sol. No, es que así se ve. ¿Eh? Así se ve. Mira, ya se bajó mucho el... ¡Volten! ¡Ey! ¡Marcia! ¡Giovanni! ¡Volten! ¡Aquí vamos! ¡A los pies! ¡A los pies! ¡A los pies! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A los cascaditos aquí! ¡No, no, no! ¡A los cascaditos! ¡A los caracos! ¡Ay, qué hueso! ¿Por qué no son los huesos? ¿A la presa de acá? ¡No! ¡A los cascaditos aquí! Aquí estamos viendo el rancho de lo que pasó después de la tormenta y la lluvia. En noticiero... ¡Derrum! Canal 26, El Paso, Juárez y las Cruces. Derrumbó todo. Casi todo, muchas casas. ¡Giovanni, vamos a ver! ¡Amá, venga! ¡Ay! ¡Pérate, pérate! ¡Ahí estoy ya! ¡Está va a salir muy bonitos! ¡No los arrugues! ¡Ábrelos grandotes! ¡Lústime, cae el sol! ¡Los míos, sí! ¿Te caes? ¡Ay, ay, ay! ¡Está va a salir! ¡Qué bonito! ¡La presa! ¡Oh, no los arrugues! ¡SDAY!! ¡Los míos, sí! ¡Anda está hotенным en el marco... ¡Jú AJ! ¡Cuando a la luz! ¡Oh, no los arrugues! ¡Los míos, sí! ¡Bceán! ¡Túén! ¡Ay, ay! ¡Sí! ¡Séla! ¡Anonismo con auf! Esa es la Jenny Jenny, esta moraima Esta moraima Yovani Platano, acá es platano corriendo Está Yovani, atrás de él Cali Cali, cali 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 ¿No tiene duraznos, calabacitas? ¿No tiene duraznos, calabacitas, 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 calabacitas? ¿No tiene duraznos, calabacitas, 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 calabacitas? ¿No tiene duraznos, calabacitas, calabacitas, calabacitas? ¿No tiene duraznos, calabacitas, 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 calabacitas? ¿No tiene duraznos, calabacitas, 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 calabacitas? Ahí se está, no, vete para allá, Giovanni Luis, me cacha ¡Ay, qué miedoso! ¡Luis! 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 ¡Un clavado! Hay que nadar con tu perro Mami 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 Ya estoy, yo me traje, mira Estamos en una visión Por favor, voltea para acá Porque tenemos muchos metaces allá Muchos metaces Tiene que haber Que lo, que lo..., que lo... No hace allá. A lo mejor no, verdad Porque... Como atralla Es donde están, es donde están Y luego se va uno, se va uno de la herradura Para allá Rumbo a Filomoto General Teres mi mamá viene, ¿verdad? Sí. Ay, 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 ay. Ahí está. Y ahora estoy bien, entonces yo me sabia. Domé возь, Luciano Carranza. Sí. Y luego a todos los demás los escuelas. ¿Qué me voy a cambiar? General, general. General, panza vía. El ramón, se acerigó a Ramón, de Luciano Carranza y le di a todos los demás las escuetas del ejército de cada uno. Okey, Ely, juntaste, Ely. ¿Qué? 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 Pues, no podían encontrarlo. Puerto, puerta, escoba, unos señores, señoras, heli. El marranito ya está ahí, maldío. Es que va a caminar bien rápido. Mira, vente para acá para grabarse todo aquello. Marcia, los marranillos. Marcia, para acá, mira. Mi hermana, mira atrás. Vete, mira atrás. Ya se te vio. Ok, parrilla, parrilla. Amá, mamacita. Pero no me voy a dar, no, me he perdido. Heli, Tere y Luz me dijeron que me pintaran a salir bonita en el video. No es mi culpa que me pinté, es que ellos me dijeron. Pero si me muero de este caso, mamá se me puse bien poquito, ¿ok? Hasta se ve desde fea. No, yo, Dani. Mira, vengan para acá. Mira, mamá, ya. Ya, ya me gustó mucho el rancho. Está bien grandote. ¿Y sabes qué? Hoy nos bañamos en el arroyo, con el agua fría, fría. Está bien fea. Y nos quedamos como los de Titanic, congelados. Nos quedamos como el Titanic, congelados. Para vengan conmigo, con el marranito. Espérame. No, vengan conmigo. No, yo, Dani. Eh, como está muy soquetado, pa' acá, 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 pa' acá. Conmigo, vengan los marranos. Para acá, como está muy soquetado. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. Pa' acá, pa' acá. Pa' acá. Como está, ir a mis marranitos. Y corte a comerciar. Heli, Heli me los dio todos. Heli me dio. No son de ella. Heli, Heli, hey. Heli me dio todos marronitos. No, es cierto. Vete pa' allá, Joan. Ah, ma, mira, qué bonito está este rancho. Me siento que no pudiste venir. Pero, mi abuelita se sorprendió mucho cuando llegué. ¿Qué? ¿Por qué estás muy grandota? Porque estoy muy grandota. Y Heli, Heli. Heli me hizo caminar más que una mía. No, se compró bolis. ¿Tú crees? Yo creo que estaba bien cerquita, así. Yo no, ¿dónde venden los bolis? Allá, bien lejos. Ahí está. Puele pa' allá. ¿Puele pa' allá? ¿Todo lo que va a ver? Sí. ¿Ah? Heli, te voy a decir algo. Espérate. Todo lo que te permites. Fíjate el rancho. Qué padre. Y llovió bien bonito. ¿Y sabes qué? Nos vayamos en el arroyo, fíjate. Puele pa' allá. Crecieron los dos arroyos. Y crecieron los dos arroyos. Y vamos a verlo. Y los vamos a ir a ver ahorita. Y sigan con nosotros. Qué bonito el arroyo. Espérenos. Qué bonito. Espérate. Mira, Cristina, todo lo que te perdiste. Fíjate, Cristina. El arroyo. No nos bañamos. Quédense con nosotros. Vamos en comerciales. A ver, quítate. ¿Ya? Sí, a su mano que le picaron. Todas las chingis, pero ahorita no se miran. Y luego irán mis piernas. Espérense. Mira. Mira. Antes que tuviera esto, antes que lo tuviera, estaba así. Espérate, no vi muy bien. Había manchas. Mira. ¿Lo miren? Pausa, pausa. Espérate todo lo que te perdiste, el arroyo. Mis penis. Mira, para que miren los piquetes de aquí. Ah, mami. Bueno. No, mami. Aquí mismo tenemos un piquete. Un piquete. Sí, qué bonito el arroyo. Espérame. ¡Qué bonito está! Y que está aquí. ¡Qué hermoso está el arroyo, ¿verdad, amor? Sí. Y fíjense, el arroyo se hizo. ¡Ay, mira mi tía Geli! Mira mi tía Geli. Ay, ay. Mira, aquí se quedó. Ya, aquí anda otro arroyo. Sí, sí, corro. Quedito. Ya menos acabamos. Hola, hola. Grávenlo conmigo, venganme. Mira, tengo que subir mucha montaña. Uy, 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 uy. Ay, qué naturaleza. Pero otra que venga, no creo que va a tardar esa aquí. Ay. ¡Miren lo que acabo de hacer! ¡Oh, Cristina! ¡Te pedriste! ¿Cómo te dice? ¡Miren lo que dice! ¡Te pedriste! ¡Te pedriste todos los marranos! ¡Los pollos! ¡El arroyo! ¡Y las piedras tan bonitas que voy a traer para la casa! ¡Y este país! ¡Y la... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, mi nariz! ¡Nunca se nos acaba! ¡Ay, perdón! ¡Nunca se nos acaba la masa! ¡Para! ¡Más con Giovanni! ¡Y me pidas! ¡Ya te pediste! ¡Nos regalamos dos pollitos! ¡Dos pollitos a cada! ¡Y te vamos a comprar! ¡Oh! ¡Aquí miramos a tus hermanos! ¡Los conejitos! ¡Oría! ¡También chulo! ¡Uf! ¡Ahora vamos a cruzar el río, mam! ¡Rápido! ¡Que no se me hace mi tenis sucio! ¡Chul! ¡Aaah! ¡Tarán! ¡Ay, me las pide! ¡Hey, Cristina! ¡Hey, Lisa! ¡How are you doing in there? ¡Misía, Kelly! ¡Para acá, para acá, mi tía! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, ruido! ¡Bonito! ¡Y pierdo! ¡Ay, pues ya! ¡Qué es el fin, mira, ruido! ¡Lota! ¡Qué bonito! ¡Ay, que llaman conmigo! ¡Oye, cinco minutos! ¡Tracan los que thanks! ¡Mamá, ahí anda cerrado! ¡Anda cerrado de ahí, mamá! ¡Quedan cinco minutos! ¡Ay,娃! ¿Para qué abre? ¡Mira, anda cerrado, mamá! A ver, ¿qué no estás diciendo? ¡Anda cerrado! ¡Anda cerrado! ¡Anda cerrado el dedo! ¡Anda cerrado! Ah, pues mensa, ábrele. ¿Quedan cuatro minutos? ¿Cuatro? No, no. ¿Es cierto que quedan cuatro minutos? ¡Shh! Nos trajo el... Abre, está tarde. Quedamos un minuto y luego... ¡No, pero! Queda cero. Yo también leí. El talle da oro. A gran plaza y otro. Lobos, sí, no corren. Y les mandamos decir a Jacobo que les cargaba un metro para abajo. ¡No, pero! ¿Eres un mensaje, mi mamá? Claro, vamos a llevar. ¡Claro! ¡Vamos a llevar! Quedan cuatro minutos donde le gastan, no? ¡Oye! ¡No, toma pie! ¡Márcio, préstame, los préstame! ¡Préstame, los préstame! ¡Ya está fresco! ¡Préstame, no para acá! ¡Ah! ¡Ven, toma! ¡Ven, toma! ¡Lo que ya asumieron! ¡Ven, déjame! ¡Ven, déjame, Marcio! ¡Pues ven, bajaré! ¡Ven, bajaré! ¡Ven, bajaré! ¡Ven, bajaré! Agarrándolo Mira de aquí ¿Qué? Ay no No repitas tan feo Agarro ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Ese perro! ¡Ese perro es un tema! Me van a tumbar ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Ese perro es un tema! ¡Háblale a Adrián! ¿Adrián? ¡Ahí está! ¡Mete para allá! Vamos a mandarles saludos ¡Modelen a Adrián! ¡Bailen! ¡A Jaime! ¡Saludos a Jaime! ¡Júntense más! ¡Ja, ja, ja! ¡Salen acá! ¡Ay, me! ¡Saludos a mi mamita! ¡Pobrecita que no puedo venir! ¡No! ¿Qué, Geli? ¿Qué quiere que diga? ¡Pues un chiste! ¡Algo rápido! ¡Oh, yo le voy a contar un chiste! ¡Deja que cuente, Adrián! ¡Rápido! Una vez estaba Pepito jugando y luego le dijo a su mamá que compre frijoles y luego ¡Fui comiendo! ¡Baila, Adrián! ¡Y casi! ¡Se las comió! ¡Se las comieron muy a gusto! ¡Y Pepito también! ¡No! 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 ¡No!